El fin de semana pasada estuvimos en Logroño y he tenido una baja de domingo durante todos los días de la semana. Así que esta la voy a cantar desde el corazón. Un día triste en el que estoy, me resaca, tengo que limpiar los restos de la fiesta que hice ayer en mi casa. No es que esté en el lujo por la muerte de tu Dios, no salgo de casa porque tengo depresión. Y es que los domingos hago rato, y es que los domingos hago rato. Debería comer, pero sigo en la cazada, no es trazada. Son más de las tres, no tengo fuerzas y me pienso ir a duchar hasta mañana. Un buen barato, viendo la televisión. No pongáis conmigo en los domingos hago rato. Y es que 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 los domingos hago rato.